Como hoy que veo a la luna Pasear por el comal del cielo Allá lejos las estrellas la ven Se coloca justo encima de la silueta Del saúco del abuelo Se coloca justo el tejado Así mañana tú caminarás Bajo las estrellas Y echarás el vuelo junto a las nubes Y le cantarás al sol y a la luna Como hoy que veo a la luna Se entierra entre las nubes Y se pasea Por todo, por todo el cielo Se coloca justo encima de la silueta Del saúco del abuelo Se coloca justo al tejado Así mañana tú caminarás Bajo las estrellas Bajo las estrellas Bajo las estrellas Pequeña flor de nuestro cielo Por todo, por todo el cielo Porque eres como nube En verdad Retoño de nuestra Retoño de nuestras palabras Retoño de nuestras palabras Gracias por ver el video